Vamos con un arma y asaltamos a la gente Uh, aquí pasa algo, eh Aquí pasa algo, eh Me puedo llevar el helicóptero Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo el helicóptero, adiós Me lo llevo Ya está, ya está Me he dicho que hay el helicóptero Y en ese momento me di cuenta De que algo muy bueno estaba a punto de pasar No te preocupes Estarás bien Mamá güey Hey tú, hey tú ¿Cómo que lo has quitado? Yo soy el hijo del creador ¿Vienes de tonto holandia? Yo me lo merezco todo ¿Cómo está? Vámonos Pedrito, estos son peores que nosotros Darme todo, darme todo, darme todo Vamos a ver a ese tonto ¡Aaah!